Hola a todos los amigos de YouTube del canal, ¿Cómo están? Hoy nos hemos reunido nuevamente acá en una transmisión, en un video, para analizar lo que habíamos quedado pendiente ayer con respecto al estudio de impacto ambiental de la desalababra de coquismo. Para eso vamos a compartir pantalla inmediatamente para proseguir con eh con el video que 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 damos ayer, este es el segundo capítulo, para que lo vayamos viendo. Nuevamente estoy situado en Google, escribí SEA, ¿No? Para ir a la página de el servicio de evaluación ambiental. Así que, mientras está cargando, en cualquier momento me redirige. Bueno, ya nos encontramos aquí en la página del servicio de evaluación ambiental. Eh, al igual que ayer vamos a poner acá eh la búsqueda del proyecto, ¿No? Hay una mantención, dice ahí, el lunes primero de agosto, dentro de las dieciocho hasta las veintiuna, por si acaso. Región de Coquimbo, buscamos todos los proyectos eh que eso, que están actualmente en revisión. Me debería cargar, efectivamente, en, acá está. De esa la obra de agua potable para Coquimbo. Y está cargando. Y nos vamos a la pestaña de acá de evaluación ambiental para ir a ver los trámites que han eh acaecido, ¿No? Habíamos visto el extracto en el último video, ahora nos quedaba el tercer paso que es el que está acá, este que está acá, que es el estudio, ¿No? Eh, le di clic y me debería dar al documento, ¿No? Acá dice estudio de pacto ambiental de salabora para agua potable de Coquimbo. Ahí está el representante legal, ya sabemos quién es. Eh. Y la tipología del proyecto sistema de agua potable que compren obras que capten y conduzcan agua desde el lugar de captación. Hasta su entrega en el inmueble del usuario, o sea, en el inmueble de todos nosotros que vivimos en la Serena y Coquimbo. Nombre del proyecto de salabora para agua potable Coquimbo, región, bla, bla, bla. Ya lo vimos, eh, estoy por lo sigo secundarias, eh, emisiones, emisarios submarinos, perdón, eh, ejecución de obras, programas, o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas, o en cualquiera otra área colocada bajo protección oficial en los casos en que la legislación respectiva lo permita. Eso con respecto a, eh, dónde se va a ejecutar la obra, que ya sabemos que es en el sector panul, ¿no? A propósito de eso, eh, el día, aprovecho de informar acá, el día, eh, llegó acá un, compartieron acá un, eh, aviso en el cual se notice que, eh, para los que quieran conocer el lugar, lógicamente, hay una, un recorrido, ¿no? De una visita guiada. El proyecto Explora de Coquimbo invita a participar de una visita guiada en el panul, donde se puede conocer arqueología y el patrimonio cultural, ¿no? Esto va a ser el día veinte de agosto, el día veinte de agosto, de las diez a las trece horas. Ya las inscripciones están en explora.cl.coquimbo, vamos a meternos acá para revisar, explora.cl.coquimbo, slash.coquimbo. Entonces, mientras carga esa página, para pedir la inscripción, esto, eh, como habíamos dicho, lo, eh, está invitando, lo financia, de alguna forma, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento, Inves, e Innovación del Gobierno de Chile, Explora, Región de Coquimbo, Ciencia Pública, ECO Panul, Movimiento ECO Panul, y la Universidad Católica del Norte. Así que, para que se inscriban, acá está la página, eh, Explora tu región, vamos a Región de Coquimbo, eh, y vemos las actividades que tienen, que debería salir esta actividad para el veinte de agosto. Ahí hay otra charla, el jueves cuatro de agosto. Eh. No aparece. Vamos, vamos a revisarla. Volviendo ahí, acá está, acá está, ¿no? Veinte de agosto, visita guiada, historia, arqueología y patrimonio, le damos click, y nos debería aparecer la página, ¿no? Ahí está, encuentro que se lleva a cabo en el sector del panel de la comuna de Coquimbo, lugar que destaca por su flora endémica, flora endémica que a propósito quiere destruir aguas del valle con la planta de salabora, y que la gente me preguntó hace muy poco en Facebook, luego de la publicación del video de la revisión que estamos haciendo actualmente, este el segundo capítulo, eh, ¿por qué no tienen una desalabora de de agua potable? Bueno, acá está uno de los argumentos, no sé si el más fuerte, pero uno de ellos, es porque precisamente el lugar destaca por una por la flora endémica, especialmente el lucumillo, ¿ya? Eh, más de mil especies se van a ver destruidas con la desalabora de agua potable, así que para que para que vayan cachando, también por su fauna, ¿no? Además de hallazgos arqueológicos que se encontraron, que se encontraron en la encenada del sector, ¿ya? Así que ojo con eso, eh, bueno, ahí está, veintiún días, cuánto falta, nos vamos a, eh, inscribir, me parece, eh, exportar, ubicación, inscripciones, acá está, más info, inscripciones, vamos a inscribir, formulario de inscripción, visita guiada del pano de arqueología y patrimonio cultural, bueno, acá te pedían tu nombre, mi nombre es Franco Díaz Sánchez 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 El root diecisiete cinco seis dos dos cuatro seis y dos, mi edad treinta y cuatro, mi fecha de nacimiento dieciséis el cero seis de mil nueve ochenta y nueve, el correo electrónico fn punto días o sea, acaso si me quieren contactar arroba y email punto cvm Teléfono ¿Quién se acuerda del teléfono? Nadie, yo soy muy malo para el teléfono, muy malo, vamos a poner el teléfono de inmediato Bueno, también va la comuna y la nacionalidad chilena, la nacionalidad que uno tenga, ¿no? Eh, y enviar Y debería cargar esto, y ahí está Gracias por suscribirte, te estamos contactando por la información, así que, ojo chicos, a inscribirse para que vayan a conocer el sector donde se va a instalar la desaladora de Coquimbo y vean la historia, la arqueología, el patrimonio natural, el patrimonio histórico y todo lo demás, eh, a propósito, guiado también por un servicio del Estado que sería Explora, eh, y que a la vez, por otro lado, otro servicio está tratando de, eh, aprobar un proyecto que quiere destruir esto, ¿no? Es como algo muy contradictorio, no se entiende en Chile lo que se está haciendo, pero bueno, quedan, eh, completamente invitados. Bueno, a propósito de lo que estamos, habíamos visto principalmente la descripción del proyecto, y también lo habíamos visto, eh, una planta de salahora, eh, del presente estudio de impacto ambiental, consiste en la construcción y operación de una planta de salahora de agua de mar, y sus obras complementarias, la cual contará con una capacidad de producción de mil doscientos litros de agua, el proyecto abarcará una surpresa de veinticinco hectáreas, en las cuales se emplazará cada una de las eh obras temporales y permanentes de este. El proceso de producción de agua de salahora inicia con la captación de agua de mar a través de una torre de captación submarina, impulsándola desde la centina ubicada en el sector el panol, que quieren destruir, hacia una planta de salahora ubicada aproximadamente a uno punto seis kilómetros distancia al este de la centina. El agua de salada será remineralizada, potabilizada, y bombeada a través de un sistema de impulsión ubicado al interior de las instalaciones de la planta, ya, el agua producida por la planta de salahora será transportada mediante una tubería que conectará eh la planta al sistema de distribución de agua potable existente, siendo el punto de conexión en Coquimbo, en el sector La Herradura, ubicado a cinco kilómetros de distancia aproximadamente. Esta tubería tendrá una capacidad de conducción máxima de mil doscientos litros de agua, utilizándose seiscientos litros de agua para abastecimiento hídrico de la ciudad de Coquimbo y la Serena, contando así con una capacidad adicional aprobada de seiscientos litros para futuras demandas, ¿No? Eh de suministro en función de la necesidad hídrica proyectada por la región. El objetivo del presente proyecto es la producción de agua potable, eh, en ese sentido, eh, mediante un proceso de osmosis inversa, para ello se considera la construcción y operación de una planta de salahora de agua de mar, junto con, eh, todas las obras complementarias que permiten producir agua potable y conducirla a través de un sistema de impulsión hacia el estanque y matriz de agua potable al del titular en el sector de la herradura, eh, las cuales se encuentran conectadas a la red de distribución de agua potable en la ciudad de Coquimbo y la Serena, permitiendo abastecer y establecer la demanda de agua potable de la población. Ese es más o menos el mensaje que se está promoviendo, ¿no? La el el objetivo del del proyecto, ¿ya? La fecha estimada de inicio de ejecución es el treinta de marzo del dos mil veintidrés, o sea, el otro año, en marzo, si esto se aprueba, el otro año ya están construyendo. Monto de inversión, ya lo habíamos visto, ciento ochenta y un millones, eh, ciento ochenta y un mil millones de dólares, vida útil, cincuenta años, eh, mano de obra, por fase del proyecto, eh, construcción doscientos once, trescientos noventa, operación veinte, veinticinco, cierre, o abandono ochenta y cien. Eh, descripción cronológica de su fase, lo habíamos visto, superficie, eh, veinticinco hectáreas, localización, localización, eh, la comuna de Coquimbo, provincia de El Elqui, región de Coquimbo, a cinco kilómetros al sur de la ciudad de Coquimbo, al sector denominado Ensenada, de Panul, ayer tuvimos una charla con la gente de Panul, eh, nos, nos enseñaron más o menos lo que es el sector, la cantidad de animales, la idea es invitar a esta gente, eh, a un video en contacto para transmitirlo por acá también, eh, para que nos enseñen todo lo que hay, o sea, una de las especies es el lucumillo, ya, algo que está en peligro de extinción, otras, eh, roedores, específicamente el cururo, eh, también otro roedor que hay, no recuerdo el nombre, un marsupial, me habían dicho, bueno, vamos a invitarlos para que lo revisen conjuntamente con ellos también. Justificación de su localización, eh, la localización de las partes, obras, y acciones del proyecto se han considerado conforme a los siguientes criterios, ¿cuáles son los criterios que utiliza Aguantar? La ubicación de las instalaciones cercanas al mar, y que permiten buenas condiciones aseanográficas para que el proceso de captación y desalación se realice de buena manera. Algo de todas lógica, que, eh, bueno, si estáis cercano al mar, lógico, es donde quieras hacerlo, ¿no? Eso es una consideración más o menos genérica. El proyecto se encuentra cercano a la ciudad de Coquimbra, Cerera, principal, principal destinatario del agua potable, eso es cierto. El proyecto se encuentra cercano a redes viales importantes de la zona, la ruta de Cinco Norte está muy cerca, la guarda permite un desplazamiento más expedito de vehículos desde y hacia la planta de Salahora, obras marinas, y sistemas de conducción, facilitando el transporte de materiales, insumos, personal, durante las fases de construcción, y operación, y evitando mayores intervenciones, producto de la construcción, y habilitación de caminos de acceso, y circulación. ¿Ya? Eh, el proyecto se encuentra ahí como que no quieren moverse mucho, en realidad, como que abaratemos costos, eso es como en palabras eh, simple, digamos. El proyecto se encuentra próximo al punto de empalme de la red eléctrica, facilitando la disponibilidad de energía eléctrica para el funcionamiento de las instalaciones, algo de toda lógica, el proyecto ha contemplado la compatibilidad territorial para la ubicación de cada una de las interacciones terrestres, compatibilidad territorial, mmm, sí, porque está cercana a su planta, no quieren más invertir en en tubería, yo creo, eso es como, y posterior destrucción, ¿no? Hay que hay que ir viendo los costos que están, que están abaratando. Compatibilidad con el catastro geográfico de concesiones marítimas y usos del área de estudio, no afectación de las zonas de protección, ubicadas en el área de inflación. Es una mentira, es una mentira. ¿Para qué lo ponen? ¿Para qué lo ponen justificando la localización? Una no afectación de zonas de protección, porque se van a afectar directamente la zona, ¿no? Eso es mentira, esto es mentira, no lo pongan, y otras más que también son mentiras. Coordinadas, bueno, ahí están las coordenadas, digamos, la coordenada X, la coordenada Y, ahí están las coordenadas, por si algún cartógrafo, geólogo, arquitecto quisiera verlo, ¿no? Para que lo ponga. Letras del artículo 11 de la ley 19.300 que se someten a una evaluación de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental, perdón, bueno, son los efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de recursos naturales renovables, incluido el suelo, agua y aire, incluiría la afectación directa a una zona poblacional, que es la persona que viven ahí, ¿no? Resumen ejecutivo. Bueno, aquí el resumen ejecutivo, le damos clic. El resumen ejecutivo sería algo como ya lo habíamos visto, más que nada, más formalidades, no más, no, no hay nada nuevo en esto, está descargando un PDF. Bueno, después dice capítulos de la evaluación de impacto ambiental, ¿es modificación de un proyecto de actividad? No. Ellos dicen que hay algo nuevo. Relación con las políticas, planes y programas, artículo 13, el proyecto de actividad se desarrolla por etapas, no es una sola etapa. Acá está el resumen ejecutivo, ya, desalabora para agua potable, artículo 18, letra B, resolución. Aquí está, introducción del proyecto. Bueno, dice el proyecto, bueno, la introducción desalabora para agua potable coquimbo, en adelante proyecto de aguas del valle, en adelante titular, busca implementar las obras principales de desalación y conducción para la provisión de agua desalinizada en la ciudad de coquimbo, permitiendo abastecer y satisfacer la demanda de agua potable de la población, cabe señalar que las proyecciones en cuanto a disponibilidad hídrica indiquen que la región se encuentre en una situación crítica, esto debido a que los embarques de la zona no presentan la capacidad para poder satisfacer la demanda hídrica de la población, algo que todos sabemos, ¿no? De este modo, una situación de escasez hídrica que vive la región de coquimbo requiere ejecutar el más breve plazo, el más breve plazo para ellos, el más breve plazo para ellos, obras que permitan evitar que se afecte la continuidad de servicio de agua potable para que no puedan achicarse sus bolsillos, porque no decimos las cosas como son, y que aseguren el suministro a largo plazo ascendiendose, haciéndose cargo de la incertidumbre de la oferta hídrica, oferta que ellos controlan, ¿no? Porque no hay otra empresa. Con estos objetivos se ha incluido en el alexo C1-6 de la evaluación de impacto ambiental, la solicitud de la señora directora ejecutiva para que ejerza la facultad prevista, la diecinueve mil trescientos sobre las agencias del medio ambiente, en orden de a calificar como urgente la tramitación de la evaluación de impacto ambiental, lo que permitiría reducir de manera relevante los plazos de evaluación del proyecto de salabora para agua potable de coquimbo, y con ello disponer en los términos más breves de alternativas para controlar y afrontar exitosamente la escasez, los eventos, perdón, de escasez hídrica en pos de los habitantes de la zona. Eso es una mentira. Ya sabemos que no es tan así. Acaba de llover. Acaba de haber un gran frente climático. Hay nieve en la comunidad, ¿no? Ya no es tan así. Estamos en escasez hídrica, pero no es tan así. No, no, no hay necesidad de urgencia. Hay que evaluar bien esta cosa. Esta calificación de urgencia permite realizar el plan de ejecución del proyecto de los menores plazos posibles, cumpliendo con todos los procesos y etapas exigidas por la edad viva. Es ante este escenario que surge la iniciativa del proyecto de agua desalada, el cual estaría ubicado al sur de la ciudad de Coquimbo, en el sector del Panul. El proyecto se inicia con la captación de agua del mar, a través de una torre de captación, impulsándola desde la sentina ubicada en el sector del Panul, hacia la planta desalabora, ubicada aproximadamente 1.6 kilómetros de distancia al este de la captación. La planta desalabora considera una captación, una capacidad, perdón, de 1.200 litros. Esta instalación poseerá un sistema de petratamiento, pretratamiento, incluyendo un proceso de prefiltración, empleando filtros autolimpiantes, filtros de disco con agua externa, ultrafiltración. Posteriormente, el agua pretratada será impulsada hacia un sistema de homosis inversa, proceso en el cual se produce agua desalada y salmuera. Finalmente, el agua producida será conducida hacia sistemas de distribución existentes en el sector de la herradura. No dicen nada de las salmueras. Bueno, la vinculación previa con la comunicación, con la comunidad, se focalizó principalmente en los lugares donde se observaron potenciales impactos. Se destaca que el titular no es un actor desconocido por las comunidades, ya que actualmente es el progreso de suministro de agua depotable de la región de Coquimbo, por lo que existe un amplio historial de relaciones con el titular y las distintas comunidades de la zona. ¿Qué relación existe con agua potable, o sea, con agua del valle? Ninguna, si yo no los conozco. Nadie los conoce. De hecho, Jaime Llanes y asociados, que dices, veinte años haciendo, digamos, evaluaciones de impacto ambiental, no son ni siquiera de la región. Nadie los conoce. No sean mentirosos. Una cosa es que hay una relación de prestador de servicio y nosotros de consumidores, pero eso no quiere decir que los conocemos, porque no sean mentirosos. Eso no es una mentira. Aquí nadie los conoce. Nadie los conoce. ¿Por qué? Porque nunca han hecho un tracking en ese lugar. Nunca han recorrido ese lugar. Te apuesto que les preguntamos qué especie hay ahí, ni siquiera saben. No saben, no saben. Si esto es algo que se encarga, se deliga a otro lugar, más encima. Hasta ni siquiera lo hacen ellos. En base al relacionamiento temprano y el proceso de participación ciudadana anticipada, el titular junto al equipo de especialistas ambientales presentó de manera sintetizada la descripción del proyecto explicando a grandes rasgos el contexto de evaluación ambiental y por otro lado se presentaron los principales resultados de la línea base de los componentes ambientales más sentidos para la comunidad, como lo son el medio marino, el medio humano, las plantas y las faunas. Eso es así, ¿no? Esos son los medios más sentidos, pero es la naturaleza en general, más las personas que viven ahí, que ya tienen un vertedero, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué quieren destruir esa zona? Bueno, la cosa es que acá está la localización del proyecto, lo habíamos visto, los chicos lo mostraron también, la conducción a ese a la herradura, acá están en verde, dice, las obras marinas, las bombas de impulsión, área de obras marinas para la conducción de captación, área de planta de desalabra, área de lanzamiento, de lanzamiento, del lanzamiento de la salmuera, descarga de salmuera, ahí se descarga de salmuera, ahí, ahí se descarga de salmuera, ahí, ¿lo ven? Bueno, ahí se descarga de salmuera, en el mar, así de simple, no están ni ahí con lo que hay, con lo que viva, chungungo, no están ni ahí, no, no les interesa el fitoplan, no les interesa nada, no, ellos lo descargan, no, listo, se acabó. Nada. Bueno, la identificación del titular, ya sabemos quiénes son, ya sabemos quiénes son, los conocemos según ellos, yo nunca he visto a Andrea Antonio Nacer Vega en mi vida, no sé si alguien lo ha visto en el video, pero yo nunca lo he visto. Yo no lo conozco. Nuevamente, bla, 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 descripción del proyecto, el proyecto se quise someter a evaluación ambiental a través del presente estudio, consiste en la construcción y operación de una planta, ya lo leímos, el proyecto abarca, ya, el proceso de producción de agua desalada inicia con la captación de agua a el mar a través de una torre de captación submarina, todo esto lo leímos, vuelven a repetir lo mismo, el agua desalada será remineralizada, potabilizada, bombeada, ya lo leímos, ya lo leímos, el agua producida por la planta desalada será transportada mediante una tubería que va a conectar con la planta de distribución de agua potable, ya lo vimos, ya lo vimos, todo esto es repetición. Para la implementación del proyecto se han contemplado las siguientes partes y obras. Áreas, áreas, obras marinas y conducción, captación de salabra. Sistema de captación de agua de mar, sistema de impulsión de agua de mar, sistema de disposición de salmuera, instalaciones eléctricas. Área de lanzamiento, sitio de lanzamiento de tuberías, planta de salabra, instalaciones de pretratamiento, bueno, aquí hay una descripción de todo lo que se va a hacer. Tipología, tipología de ingreso vía útil y monta en uso. Dice que el proyecto considera la construcción de operación de un poquito de saneamiento ambiental, por cual aplica liderar de ingreso letra O del artículo tres, además incorpora, del reglamento del CEIA, además incorpora obras asociadas a la conducción de agua desalinizada para abastecer a una población igual o mayor igual o mayor de diez mil habitantes. O sea, perdón, claro, diez mil habitantes. Y al emisario submarino por el cual aplicaban los literales O.3 o O.6 del artículo tres del reglamento del CEIA, como tipología de ingreso principal y secundaria del proyecto respectivamente. Aquí hay que tener la ley diecinueve mil trescientos y el reglamento del CEIA. Hay que tenerlo. Yo los tengo acá, los voy a abrir en un momento. Además de lo anterior, el proyecto contempla la ejecución de obras y actividades temporales en el sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad de red humedales costero de la región de Coquimbo, por la cual le aplica el lideral P del artículo tres del reglamento del CEIA, también como tipología secundaria del proyecto. O sea, el tema es el siguiente. Dice que hay ciertas tipologías, ¿no? Que primero nos describen cuántos habitantes hay para abastecer, ¿no? Que es el tercer ene Coquimbo, diez mil habitantes, ya el emisario, es por esto que se le aplica a los literales que dicen ahí, ¿no? Como ingreso principal y como secundario al proyecto respectivamente, ¿no? Además de lo anterior, decía que el proyecto contempla la ejecución de obras y actividades temporales en el sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad de red humedales costero de la región de Coquimbo. Eso hay que tenerlo marcaíto y revisar a qué se refiere. Lo otro dice que el proyecto considera una vida útil de cincuenta años, o sea, cincuenta años es lo que lo que va a dar. Sin embargo, no se descarte que se extienda el tiempo mediante el adecuado mantenimiento de instalaciones y equipos junto con las posibles actualizaciones de las máquinas y mejoras en los procesos, ¿ya? El monto de inversión para el desarrollo del proyecto son ciento ochenta y un y un millón de dólares americanos. La localización y superficie de acceso al proyecto. El proyecto se desarrolla en la comuna de Coquimbo, región de Coquimbo, cinco kilómetros del sur de la ciudad de Coquimbo, en el sector denominada Encena de Panul. La superficie total involucrada en el proyecto corresponde a veinticinco hectáreas de las obras permanentes. El proyecto requerirá el uso de caminos existentes, administración de nuevos caminos para uso como vía de acceso. A continuación, se presentan los caminos de acceso que serán utilizados en el proyecto y la división política administrativa del proyecto. Nombre de acceso, acceso, área, obras marinas y conducción de de Salahora. Lo primero dice camino desde la ruta cinco norte a obras marinas. Uno punto tres kilómetros. Nuevo, es un nuevo camino que se va a construir ahí. Ya después acceso a la área de planta de Salahora, camino desde las cinco norte, un camino nuevo de cero punto tres kilómetros. Luego un acceso al área de lanzamiento, que es cero punto nueve kilómetros que existe. Entonces se contemplan dos caminos nuevos, dos lugares de destrucción nuevos que va a tener el proyecto. También dice que más abajo, área de conducción a la herradura, el área de conducción a la herradura se encuentra adyacente a la ruta cinco norte y en su mayor parte y en sector urbano a la herradura, por lo por por tanto se accede directo de la ruta cinco que hay existente, ahí no se construirá. Aquí aparecen unos mapas, aquí aparece el mapa grande de la región de Coquimbo, acá ubicación del proyecto y acá el área marina y conducción de la captación de Salahora. Justificación de la localización, de la localización, veamos por qué lo justifican, ya lo habíamos visto, pero bueno, la localización de las partes y horas y acciones del proyecto se han considerado conforme a los siguientes criterios. La ubicación de las instalaciones cercanas al mar y que permitan buenas condiciones oceanográficas para el proceso de captación. Eso es algo lógico, ya no hay que poner eso, eso no es una justificación. No es una justificación, es como que no hay que estar al lado del mar por eso, pero es lógico estar al lado del mar. O sea, ¿dónde hay que sacar el agua? Del mar, por. Entonces, utilizar como justificación eso no es una justificación. El proyecto se encuentra cercano a las ciudades de Coquimbo, el Cerrado, eso sí, se encuentra cercano, ya, pero cercano por qué? ¿Por qué crees que esté cercano? ¿Por qué eligieron ese lugar? ¿Por qué no esperar y estudiar a un lugar más específico donde no hubiera tanto impacto? Aquí hay un impacto enorme, ¿no? Hay que esperar un estudio para saber qué lugar es precisamente el que se puede realizar. Y si hay que invertir harta plata, se invierte harta plata, pues, viejo. Si vaya a ganar calidad de plata, ¿no? ¿Cuál es el problema? Luego dice que el proyecto se encuentra cercano a redes viales importantes en la zona, como la ruta 5, eso sí, la cual permite un desplazamiento más expedito de los vehículos para no gastar benzina desde hacia la planta, ensaladora, obras marinas y sistema de conducción, facilitando el bolsillo de aguas del valle en los materiales, en el insumo y en el personal durante las fases de construcción y operación. Ya, eso, eso es lo que es la justificación de ellos. No hay una justificación de ningún tipo que se vea el componente ecológico, ni el componente humano, ni el, ni el componente marino para nada, ¿no? No hay una justificación de ese tipo, ¿no? Las justificaciones son el bolsillo de aguas del valle. Descripción de las partes, acciones y obras físicas que lo componen. Bueno, dice, principales partes de la obra que lo componen, obras temporales y permanentes del propio restrictivamente. Obra temporal, instalaciones de la faena, faena, componentes, bueno, ahí están todas las áreas, lógicamente, una fosa séptica y todo lo que corresponde a instalaciones de faena, instalaciones de faena 2, lo mismo, instalaciones de faena 3, lo mismo, y instalaciones de faena 4, lo mismo. Obras de conducción y captación, torres de captación que se van a construir, emisarios de túnel bajo suelo marino, una tubería marina a destruir el fondo del mar. Una sentina, sistema de impulsión, estación elevadora, conducción de agua del mar hacia la planta. Obras permanentes, ya estas son horas permanentes, las horas eran temporales. Sistema de disposición de salmuera, la salmuera, cámara de descarga, emisario submarino, cámara de carga, las instalaciones eléctricas, el pretratamiento, el proceso inversa, la sistema de post tratamiento, almacenamiento reactivos químicos, instalaciones eléctricas, instalaciones auxiliares, edificaciones, urbanización. Obras de conducción de agua potable, eso es lo que se da con todo esto. Las partes, bueno, la descripción de la construcción, las partes y obras, acciones asociadas a la construcción corresponden tanto a las obras temporales propias de la construcción como las obras permanentes del proyecto, las cuales tendrán una duración estimada de 36 meses. 36 meses es la duración de construcción. Respecto a las obras temporales requeridas para la fase de construcción, se cuentan cuatro instalaciones para la faena de personal. Va a describir todo lo que dijo Río. Fase de operación, se estima que la fase de operación comenzará durante el mes de febrero del dos mil veintiséis, operará desde dos mil veintiséis, febrero, y continuará hasta su fase de término del dos mil setenta y seis, cuando ya se hayan visto los efectos recién. Es como que hagamos la huella primero y después vemos lo que pasa. Es como siempre se ha hecho, sobre todo priorizando el bolsillo y no la naturaleza. Si aprueban la constitución a todo esto, esto no va, esto no va, se lo asegura, esto no va, no va, porque el Estado pasa a ser parte de un Estado solidario, no un Estado subsidiario, recuerden. A modo general, la fase de operación consta de obras marinas de captación y conducción, el área de la planta de salabora, el área de la conducción de cerradura, para su derivación final. Las obras marinas corresponden a la captación y conducción de agua del mar hacia la planta de salabora, y descarga hacia el océano de la salmuera, proveniente desde el descarte del proceso de termos inversa. El sistema de captación de agua de mar corresponde a una toma gravitacional inducida por la depresión forzada del nivel de agua al interior de la sentina. Este sistema tiene sentido captar agua de mar a través de una torre de captación para luego conducirla a través de una, de un inmisario submarino hacia la sentina de captación, en la que se dispone de equipos mecánicos, rejas, filtros rotatorios, donde van a trabar todas las especies que están chupando, todas las especies que estén matando, donde se revisa el cribado grueso, desde aquí el agua de aporte sigue el curso hacia la solución de bombas verticales en una estación elevadora, impulsará el agua captada hacia la planta de salabora para su tratamiento. A todo esto, hay una planta, hay una minera, me parece que, no sé si fue en ventanas, que precisamente tenía un mismo sistema, sacando agua del mar, sacando agua del mar, y en realidad las rejillas y los filtros rotatorios atraparon muchas especies marinas y hubo un exterminio enorme de especies, no recuerdo si eran un tipo de moluscos, pero murieron muchas especies, bueno, con todo lo que ya ha muerto ahí. La estación elevadora estará compuesta de un conjunto de siete bombas verticales, multitapas instaladas en la centina y conectadas en un manifold de cuarenta y ocho pulgadas, desde el cual se inicia la conducción hacia la planta de salabora. Cada bomba vertical tendrá una potencia aproximada de mil ochenta kilovatts y serán de tipo centrífuga. El agua de mar será conducida a la planta de salabora a través de dos cañerías de acero, carbono, de treinta y seis, eh, inéditos de diámetro, con longitud de uno punto seis kilómetros, con un capital de diseño de mil quinientos litros por cada tubería, sumando así tres mil litros en tonal. La conducción de las almueras generada del proceso de osmosis inversa, desde la cámara de rechazo hasta la cámara de carga, se realiza a través de una tubería de aproximadamente cuarenta milímetros de diámetro, la cual recorrerá un tramo terrestre de uno punto seis kilómetros hacia el oeste de la planta de salabora. La de salabora del proceso se inicia con pretratamiento, que consiste en prefiltros, ultrafiltración, filtros que están sacando especies marinas y que la están matando, el pretravento químico mediante la dosificación de coagulante, proculante, metasultito de sodio anticrustante, luego el proceso de osmosis inversa se reduce de todas estas cosas químicas que le echan al agua. Se reduce el contenido de los sólidos disueltos totales. Para esto el agua es bombeada a alta presión hacia membranas semipermeables, las cuales impide el paso de moléculas de gran tamaño, permitiendo así el paso selectivo de agua. Esto produce la reducción considerable del contenido de sólidos disuelto obteniendo como producto agua permeada, concentrada, o salmuera. El proceso de desalado culmina con el sistema de post tratamiento donde el agua es permeada, es tratada con procesos para aumentar su pH, dureza, alcanilidad, y así alcanzar los niveles deseados. La salmuera proveniente del proceso, por su parte, nos dice que será recibida por un sistema de cámaras para control hidráulico de flujo proveniente de la planta de Salahora, pero el ingreso al emisario submarino. El caudal de salmuera a descargar es de mil cuatrocientos ochenta y cuatro litros. El caudal de salmuera. Mediante esta tubería también se descargan los efluentes provenientes de los procesos de neutralización, así como los generados por el proceso de retrolavado de los filtros realizados de forma ocasional y del proceso de neutralización. En caso eventual de ocurrir procesos antes indicados de manera simultánea con la descarga de salmuera, el caudal total de descarga hacia el mar será de dos mil setecientos noventa y dos litros. A continuación, en la figura tres, se presenta un diagrama del proceso de la fase de operación. Un diagrama que está minúsculamente elaborado. Vamos a acercarlo para ver. A ver si podemos pegarle una cerca. Aquí se está viendo el diagrama que se está tratando, en realidad. Vamos a alejarle un poco. El diagrama no se ve nada. ¿Cómo suben esta cuestión? Digo yo, mira, oye, si este diagrama no se ve nada. A no ser que mi computador sea muy malo. Puede ser también. Puede ser. Puede ser. A ver, se salió parece. Me mandó por otro lado. Aquí está. Ya, dice. Aquí, aquí se ve. Aquí se ve, aquí se ve, aquí se ve. Ya, la torre de captación, agua de mar, flotación por aire disuelto, estanque de agua de mar. Bombas de alimentación, pre-filtros, sistema de ultra-filtración, sistema de homosinversa, estanque de neutralización, sistema de homosinversa, la vivimos, el estanque de agua remineralizada, planta, elevadora, teca, la herradura, aducción, AD, no sé lo que significa eso. Espesador de lodos, cámara de rechazo, cámara de carga, descarga al mar. Aquí está, aquí está la descarga al mar. Todo esto se da para el mar. Todo esto. Toda la caca, digamos. Todas las almueras. Y todos los lodos, y todos los animales muertos, y todo eso. O sea, para el mar. Que el mar lo regenere. Veamos si puede. En 50 años vamos a revisar si puede. No, yo creo que no. Bueno. Ese era el diagrama que habían subido en el resumen ejecutivo. Después dice que la descripción de la fase cierre, la fecha estimada para el inicio de la fase de cierre del proyecto es específicamente el 2076, en febrero, y se tiene considerada una duración de 12 meses, cerrando por completo en 2077. Le digo, tiran fecha nomás, así como que no fuera a pasar nada. No, sí, estamos todos tranquilos, no pasa nada. Así como si nada. En realidad, no sé, estos viejos, no sé en qué mundo viven, no sé. Yo no entiendo la temperatura del planeta, está aumentando gradualmente, se están secando los árboles, la naturaleza se está muriendo, se está desertificando todo, se talan por el otro lado en el sur más árboles, van desapareciendo especies. ¿Qué onda el ser humano? No entiendo cuál es el fin del ser humano, consumir todos los recursos. Eso es culpa del capitalismo, porque todos pensamos que se puede hacer, se puede vender, y esto no se puede vender, esto es parte de lo que se llama naturaleza. Le pertenece a todos los chilenos, ese sector les pertenece a historias de gente que han estado, no pueden llegar a depredarlo así como así, que se creen, que se creen que no vamos a hacer nada. No, viejo, no pueden llegar a depredarlo así y presentar estos proyectos como si fuera así, ay, tenemos un par de años. No es así, viejo, y la gente que va a ir ahí, y los ecosistemas marinos, viejo, que pensáis que el mar va a estar ahí para siempre, que va a ser como Marte, digo yo. Bueno, y de pasadita, nosotros no vamos a existir y las futuras generaciones nos van a decir, puta, nuestro abuelo es como el pico, nos cuidaron el planeta muy mal, güey. Súper mal el cuidado del planeta. Y así nosotros le decimos lo mismo a la generación industrial, güey, que hizo mierda al planeta y a todas las generaciones que han ido para atrás. Y nosotros no podemos cambiar nuestro pensamiento. Ya, bueno, hay que esmantelar, dice, la infraestructura, ¿no?, que ya cuando se termine, restaurar la geoforma o morfología, vegetación y cualquier otro componente ambiental que haya sido efectuado ante la ejecución del proyecto. Restaurar, ya, ellos quieren restaurar. Con eucalipto. Prevenir futuras emisiones desde la ubicación del proyecto de actividad para evitar la afectación de la ecosistema incluida el aire, el suelo o el mar. Ay, futuras emisiones, si ya destruiste esto, obvio. La mantención y conservación y supervisión que sean necesarias. Emisiones atmosféricas. Veamos las emisiones atmosféricas. Dice, las mayores emisiones atmosféricas asociadas al proyecto se producen en la fase de construcción que se presentan en la tabla R-4 como valor total de todo el proyecto. Las emisiones en la atmósfera asociadas a la fase de construcción son generadas por la operación de maquinaria, equipos, emisiones de vehículos, tránsito de vehículos pesados y viviendos. El primer año, aquí están todas las emisiones. O sea, esto suma. Nunca resta. Siempre suma. Siempre suma. Aquí están todos los componentes, ¿no? Los componentes de la atmósfera, componentes tóxicos, ¿no? Y ahí están los valores que se están ingresando. La idea es que esto sea analizado por alguien que sepa. Durante la fase de operación del proyecto se generan emisiones de material particulado principalmente por actividades de tránsito de vehículos, polvo en suspensión, polvo en suspensión, polvo en suspensión, y más polvo en suspensión. Por otro lado, se generan emisiones de gases de combustión, monóxido, dióxido, óxido de hidrógeno, debido a la utilización de vehículos motorizados, equipos electrógenos de respaldo. Ahí están todas las operaciones durante el año, más todas las combustiones vehiculares y del cubro electrónico y lo maquinario. Respecto a la fase de cierre, como criterio conservador de emisiones, serán homologables al mayor año de emisión de la fase de construcción al respecto de las actividades relacionadas con movimientos masivos de tierra, excavaciones y rellenos serán reemplazadas por actividades de demolición y nebulación de terreno. Asimismo, es relevante indicar que la fuente emisora de mayor relevancia de la fase de construcción del proyecto está asociada a la resuspensión del material particulado generado por el residuo vehicular, la cual no se considera para la fase de cierre, pues los accesos al área de mantelar tendrán una carpeta de pavimento, por lo que se espera que dichas emisiones sean significativamente... Ya, pero vaya a pavimentar todo, pues bueno, ¿qué respiración va a tener la naturaleza? Es como que ya no vamos a generar tanto porque va a estar pavimentado. Después toda la forma de abatamiento y control de paraminimitación para minimizar la emisión de la atmósfera, el proyecto considera lo siguiente. Se humectará el terreno de forma oportuna y suficiente durante el periodo que se realicen los movimientos de tierra. Los caminos internos de servicio se mantendrán en todo momento en buen estado. No exceder los 30 kilómetros del interior de la instalación. Esa agua no la creo. No, esa agua no la creo. Pero uno de los camiones pasa en rajada agua. Ni siquiera le ponen... A la tierra no le ponen ni siquiera... A las mineras, sobre todo, no les ponen ni una malla al camión. No, es mentira eso. Los camiones con carga... Y nadie fiscaliza, no, en sí. Es como que... Pero no hay nadie que fiscaliza, loco. Luego que se apruebe la nueva constitución, tiene que crearse un organismo que fiscalice y que realmente sancione esto. Y se acabó con penas de privación de libertad. Sí, pues, viejo. Estos son delitos contra la naturaleza. Un tipo penal contra la naturaleza, con presidio, o con una pena de crimen. Arriba de cinco años. Sí, lógico que sí. Lógico, eso es algo que se tiene que venir con la nueva constitución y la legislación penal va a ser así. Créanme que va a ser así. La idea es que sea así, la idea es que tengamos un confeso plural, como la tenemos actualmente, y que no sean tan altos los curums para aprobar estas leyes. Luego dice que se requerirán que los equipos tengan sus debidas mantenciones. La intervención y la faena está prohibida de la quema de residuos y cualquier desperdicio. Emisiones de ruido. Las principales emisiones de ruido son las máquinas, los equipos. Un ruido tremendo, loco. Yo trabajamos acá en el parque Miró al Batallo de los Loros. Al frente hay una planta de arios, loco. Oye, qué bulla, viejo, qué bulla. Se escucha a kilómetros adentro y no sé qué onda la ave, no sé los seres que están ahí. O qué dirige o no, que estos locos no se preocupan de ellos, estos locos se preocupan de los seres humanos. La emisión de ruido está pensada en los gérselos ser humanos. La estimación de los niveles de presión, sonora, NPS, se realizan considerando el peor escenario. Es decir, toda la maquinaria está funcionando de manera simultánea en el punto más cercano a cada receptor. De tal manera de considerar el escenario más desfavorable. Ahí están los escenarios más desfavorables. Los decibeles que alguien puede dejar en los comentarios si estos decibeles son dañinos, no solamente para el ser humano, sino que para las aves, para la fauna, para las plantas, para todo viejo, para el mar, para todo. De los tablos anteriores, se desprende que el nivel de presión sonda que emitirá el proyecto de la fase de construcción será de 84 decibeles a 10 metros de distancia desde la fuente, considerando el escenario antes mencionado. En lo anterior, el proyecto hará uso de tecnología de plasma para que realicen, para las tronaduras que se realicen. En todos los casos, a menos de 220 metros de algún receptor. En la etapa de operación, las principales fuentes de emisión de ruido corresponden a la centina y a la planta de salabora con sus respectivas unidades, pretratamiento, y todos esos tratamientos que le dan. La siguiente tabla se presenta el resultado obtenido. Aquí está la tabla. Esos son los sistemas de decibeles esos son, ya para que si alguien puede leerlos de manera bien los pueda comentar. Con respecto a los residuos líquidos para la fase de construcción habrá una mano de obra PIC de 390 trabajadores. Empleo, cabros, vamos a trabajar a destruir. Se estima que la cantidad máxima, y después nos dicen no, si la planta genera empleo. No, si va a generar empleo, eso es lógico. Líquido doméstico a generar de las personas que estén ahí, la cantidad de residuos está asociada a la consideración de una dotación de agua potable, un coeficiente de recuperación de aguas servías. Durante la fase de operación se producirán residuos líquidos correspondientes a aguas servías, limpieza y salmuera. En los casos de aguas servías, considerando una dotación con el consumo de agua potable de 150 litros por persona día, y un coeficiente de recuperación de 1.0. Se estima la generación de un caudal de 3.75 metros cúbicos día de residuos líquidos domésticos, considerando 25 personas durante la fase de operación. En caso de la salmuera y el resto de fluentes de limpieza, retrolavados, limpiezas químicas, neutralizadas y lavados de lecho de calcita con presencia de sólidos, estos serán devueltos al mar mediante un sistema de vertido de salmuera. El fluente de este proceso es considerando una condición de caudal extremo de descarga puntual a máxima de esto todo lo que sea descargar bien en la salmuera. Y yo no veo que digan algo, no veo que digan algo, no dicen nada, nada, no dicen nada, así de simple. Ay Dios mío, Aguas del Valle, Aguas del Valle, ¿dónde está el Estado acá? ¿Dónde está? Bueno, ya va a estar, con la aprobación de la Constitución va a estar. Porque ahora estos locos pueden hacer lo que quieran si el sistema de evaluación ambiental es como diríamos el tercer nivel de la web. Hay otros niveles considerados. El primer nivel es la legislación porque si la legislación lo permite, lo permite, si esto se adecúan. El servicio de evaluación ambiental es un servicio que mejora los proyectos. Los va a mejorar, los va a ajustar a la línea, pero no los va a rechazar. Para eso estamos nosotros, presentando recursos de protección una vez que se apruebe la continuación nueva, siendo recursos de protección que vamos a dar. Y además de eso, les vamos a hacer la vida imposible con observaciones de este tipo, viejo, porque las observaciones de la salmuera tienen que estar especificadas. ¿Qué componente marino va a ser afectado? Sí, pues viejo, ¿qué va a suceder con la temperatura marina de ese sector? ¿Qué va a suceder con los elementos que viven ahí? Con los seres vivos que viven. ¿Qué va a pasar en un estudio a lo menos de 10 años? No hay nada de eso acá. Esto no se puede probar. Residuos sólidos. Los residuos sólidos domésticos correspondrán a la basura de tipo domiciliaria, es decir, restos de papeles de oficina, restos de comida, entre otros. Durante la fase de construcción se prevé generar un máximo de 11.7 toneladas mes aproximadamente de residuos sólidos domésticos. Estos residuos serán retirados tres veces por semana para su disposición final en un sitio autorizado. O sea, la idea de los residuos sólidos domésticos lógico que es basura de tipo domiciliaria, restos de papel y todo eso se va a durante la fase de construcción eso es lo que se prevé digamos acumular, 11 toneladas. Eso es lo que se va a acumular. Se almacenan de forma transitoria en contenedores especialmente destinados y cerrados herméticamente al interior de bolsas plásticas para evitar la provisición de vectores de interés sanitario, mosca, animales, roedores, contenedores están ubicados al interior de la intervención de faena. Los residuos industriales no peligrosos generados por la fase de construcción corresponden a escombros, despuntes de cables, gomas, restos de madera, chatarras, entre otros. O sea, basura que va a ir al pano y eso también al pano. La fase de construcción se prevé generar un promedio de ni siquiera separación de basura, ni siquiera separación de basura. 19.3 toneladas de residuos industriales no peligrosos. Envases vacíos de pintura, envases de sellantes, de adhesivo, wipes, telas contaminados con aceite, grasa, entre otros. Toda esa cuestión va a caer al pano. Son cosas que no se degradan. Estos locos ni siquiera contemplan algo así. Residuos sólidos no peligrosos serán trasladados directamente desde los puntos de generación hasta el sector de almacenamiento en donde serán acopiados en contenidos tipo open top, parceles transportados al lugar de disposición final autorizado utilizando los servicios de la empresa especialista en gestión de residuos industriales autorizadas. ¿Y qué empresa es esa? Pregunta. La frecuencia del retiro es una vez a la semana la disposición final de residuos obligados será en sitios debidamente autorizados y transporte se realizará por empresas que cuenten con las autorizaciones respectivas cumpliendo con la validad establecido en el decreto supremo 148-03 que además ese decreto supremo no debe contemplar ni siquiera un tratamiento de esos residuos. No, esas cuestiones van a parar el pano. Eso lo ponen acá nomás como no sé si están parados por un decreto supremo del presidente de la república. No, chao. Panu. Determinación del área de influencia y línea base. La determinación del área de influencia AI se realizó de acuerdo al procedimiento definido para la guía para la descripción del área de influencia del CEA del 2017. A continuación se resumen los principales resultados de los estudios de línea base asociados a los componentes ambientales estudiados. A continuación se resumen los principales resultados de los estudios de línea base asociados a los componentes ambientales caracterizados. Calidad del aire. En cuanto a los resultados obtenidos para evaluar la norma primaria diaria MP2.5 es posible concluir que la estación no supera los límites de concentración diarios de MP2.5 dado que el mayor porcentil 98 monitoreado por la estación de Coquimbo corresponde a 25 equivalente al 50% de la norma mientras que en la estación de la cera se registra un valor de 31 equivalente al 62% de la norma así mismo respecto a la norma anual de contaminantes es posible concluir que la estación no supera los límites de concentración no contaminan el aire no contaminan el aire eso es lo que hice para el contaminante de MP2 es posible señalar que la estación no supera la norma diaria de 150 esas normas loco creo que no están esa es la legislación esas son las normas técnicas ya esas son las normas técnicas que el CEA tiene que apegarse si el CEA no puede crear normas esas precisamente son las normas que hay que cambiar son el corazón ambiental son las normas técnicas es posible señalar que las estaciones no superan la norma diaria cuyo porcentaje con respecto a la norma es inferior al 46% de las estaciones que registran 10 pesos yo creo que todo es inferior en caso de estadístico no se incluye que el valor promedio de 10 para los periodos monitoreados no supera el límite anual por su parte en cuanto a los contaminantes gaseosos estos presentan registros muy por debajo de los umbrales límites establecidos en cada una de sus normas respectivas finalmente considerando todo lo señalado anteriormente es posible construir que los registros disponibles en calidad aérea de la zona dan cuenta de valores que no superan los límites establecidos te lo dije no superan eso es lo que dice ¿a dónde? si van a contaminar todo ruido lo vimos la tabla de ruido ya lo habíamos visto aquí está la tabla de ruido todo esto son la tabla de ruidos fuentes de ruido oleaje lejano aves tránsito vehicular lejano esos son los ruidos bueno acá está la tabla de la línea de base niveles de ruido para ser analizado precisamente es una tabla larga aparecen muchas fuentes de ruido un análisis bien extensivo pero que tiene un nivel de tecnicidad bastante alto línea base de ruidos nuevamente ecosistemas marinos acá esto es importante se reportaron un total de 19 especies fitoplactónicas en ambos casos los dinoflagelados aportaron el mayor número de taxas sobresaliendo prorocentrum micans como la especie denominante en todas las muestras de aguas analizadas reportes realizados pocas semanas posteriores a este monitoreo indicaron que esta especie generó un evento de floración algal en la zona de estudio la abundancia fitoplactónica oxidó entre 3.800 hasta 42.500 registrando siempre las mayores concentraciones de superficie y las más bajas en las muestras obtenidas a ras de fondo la comunidad zooplactónica y la itioplactónica estuvo compuesta por 40 taxa y 25 correspondientes a organismos holoplactónicos y 15 organismos meroplactónicos los copepodos y eufausidos conformados el grupo de consumidores primarios más abundantes en esta oportunidad la macrofauna del submarial del sustrato blando del sector morrillo estuvo conformada por grupos taxonómicos característicos de este tipo de ambiente determinándose una presencia de 65 taxa los crustáceos tuvieron el mayor aporte riqueza del sector seguido de moluscos y poliquetos sin embargo en términos de abundancia los poliquetos fueron un grupo dominante representando el 27% de la densidad total determinada en el área de estudio ambientalmente tanto las curvas de ABC como el índice AMBI indicaron condiciones de alteración aunque moderada en el sector lo que se relaciona con las bajas riquezas con las bajas riquezas y la presencia de especies oportunistas y tolerantes al del enriquecimiento orgánico en este sentido la determinación de la comunidad de baja complejidad lo que se desprende de los valores de los índices ecológicos se relacionan con estos resultados la macrofauna intermarial estuvo representada por 5 taxa 3 crustáceos un poliqueto y un insecto con organismos respecto a los índices ecológicos estos obtuvieron marcados por la baja riqueza específica del sector lo que se redujo a niveles de diversidad con uniformidades moderadas a altas siendo los valores más bajos incluidos por las densidades de E brasileinsis sobre las demás especies presentes ese estudio específicamente de geocosistemas marinos hay que revisarlo hay que revisarlo por bueno vamos a pedir el apoyo de biólogos marinos por suerte mi mi novia mi amor digamos es biólogos marinos así que le voy a pedir ayuda precisamente en esto las plantas también el área de influencia alcanzó una superficie total de 136 mil puntos 57 hectáreas dicha superficie estuvo compuesta por 129 unidades cartográficas mediante la metodología del COT de estas un total de 88 corresponden específicamente a unidades de vegetación arbórea matorral herbasal y plantación con diversos tamaños y estructuras dependiendo de las condiciones propias del terreno en las que se desarrolla el resto de las unidades en total 49 correspondieron principalmente a otros usos 39 y zona de nuda de nuda de nuda de 2 formando todas partes de área de influencia la formación vegetal más abundante en el AI en términos de superficie en el área base y número de unidades fue la formación del matorral con 80 y un unidades siendo de tipología matorral de heliotropium estenopilum de la más representativa de la formación con 16 unidades de un total de 25.18 le sigue el matorral de heliotropium estenopilum y gutierrezia resinosa con una superficie de 15.61 hectáreas respectivamente 12 unidades dando como superficie total para la formación matorral de 96.6 hectáreas en total de acuerdo al análisis del estado de conservación de las especies según el reglamento de clasificación de especies se determinó la presencia de un total de 16 especies consideradas con algún grado oficial de vulnerabilidad en el área de influencia las especies con alguna categoría de conservación presentes fueron las siguientes aquí están las especies en peligro de extinción a triple coquimbana fil marcitel coquimbensis están todos los nombres científicos de estas especies cricocerum decirtola hay varias especies que están vulnerables se fijan varias especies que están vulnerables todas estas especies pareciera que son muy complejas pero son especies que nosotros las conocemos de hecho le voy a pedir ayuda a mi amor para que me me ayude con esto porque finalmente como les dije todas estas especies corresponden a especies endémicas de la región que van a ser depredadas y que van a ser exterminadas en términos simples va a considerarse va a ayudarse a su servicio y vamos a dejar hasta acá hasta los animales silvestres el resumen ejecutivo de la planta salvadora de coquimbo para seguir revisándolo precisamente voy a traer en el otro episodio los nombres de estas especies los nombres digamos comunes para que la analicemos y podamos determinar que corresponden a especies que realmente conocemos y el nombre digamos técnico es un poco complejo pero nos vamos a dar cuenta que si son plantas que están en 16 especies con categoría de conservación ya 16 especies en el área lo vamos a dejar hasta acá hasta animales silvestres en el siguiente video vamos a seguir analizando animales silvestres nos vamos a dar cuenta que hay varios animales silvestres dentro de ellos especies nativas marsupiales cuatro roedores y una serie de especies que están acá que es lo que le decía yo más las presencias de reptiles ya liolaemus platei liolaemus saparillensis hay varias ya entonces para esto vamos a necesitar la ayuda precisamente de personas peritas en estos temas que tengan digamos conocimiento así que vamos a realizar el video en conjunto voy a tratar de contactarme con personas que sepan de esto para revisar si las unidades correspondientes son las que se observan o si son mayores la idea es ir al lugar yo creo que vamos a hacerlo específicamente con el equipo profesional para hacer una línea base propia y comparar si es verdad lo que nos presenta Agua del Valle o si realmente es pura letra así que vamos a dejar el video hasta acá recuerden hasta animales silvestres página 20 del resumen ejecutivo para seguir con la revisión de la evaluación de impacto ambiental en el siguiente video muchas gracias por quedarse suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video